Hola mugrosos del canal Random Hoy estamos aquí para hacer una especie de top O explicaros por qué todos los calvos son malos Esto es algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo Pero los malos son calvos O sea, es así O sea, que la calvicie provoca maldad Tenemos muchos ejemplos, Pepi Tenemos muchos ejemplos Pero también es calvo bueno No, 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 mira Tenemos por ejemplo a Darth Vader Darth Vader, de joven, tenía el pelo largo Anakin Skywalker tenía un pelazo envidiable ¿Qué pasa? Se volvió malo, se hizo Darth Vader Y se quedó calvo Pero a ver, ya cuando tenía el pelo largo ya se hizo malo Claro, se hace malo, pero al poco ya se quedó calvo O sea, es decir, él se hace malo y el pelo lo pierde poco después Pero porque se quema Pero a ver, a ver, a ver Se quema, vale, en efecto Pero se queda calvo, ¿no? Que es lo importante La calvicie tiene diferentes formas de expresarse No todo va a ser caída natural El caso es que se queda calvo Y al final de la última película se quita el casco Toca la armónica, pero es un cabezagüevo Esto es así Además, fíjate Que es que su antítesis de los calvos malos siempre es el bueno con pelo Por ejemplo, tienes Lex Luthor, que es calvo Y Superman, que tiene pelo Sí, claro Claro, Darth Vader Tienes a Luke Skywalker Que tiene pelo También Por ejemplo Por ejemplo, tienes a Voldemort Que es calvo Y Harry Potter tiene pelo Voldemort, otro De joven tenía el pelazo Se hace malo Y se queda calvo Pero a lo mejor Harry Potter Cuando sea más grande se queda calvo Harry Potter ya debe tener 40 años Sigue teniendo pelo Y además al final de la película sale ahí de viejo Y tiene pelo Tiene alguna entradilla y eso Pero tiene pelo Ah, está Harry Potter es el bueno, nadie lo duda Por ejemplo La Liga de la Justicia Son todos buenos ¿Cuál es el archienemigo de la Liga de la Justicia? Darkseid Calvo Calvo Otro malo O sea, siempre es lo mismo O sea, tú eres el malo Calvo Y yo soy el bueno El atractivo El protagonista Pelazo Esto es así, Pini Pelazo que cada vez queda menos Joputa Otro ejemplo Walter White Walter White Tiene pelo al principio Y es bueno Y es bueno Se hace malo O sea, se mete en las drogas Y se hace malo Calvo Y al final se arrepiente de ser malo Y se vuelve a dejar el pelo O sea Bueno con pelo Calvo malo Y bueno con pelo La calvicie provoca maldad Está científicamente demostrado No hombre, no hombre Hay Hay muchos calvos que son buenos Ninguno ¿Cuál? Dime alguno A ver Los Minions Mira, muchos, muchos calvos Los Minions Sí Y los Minions A ver, los Minions no son buenos Son idiotas Pero ¿Qué intentan hacer los Minions? Intentan servir y complacer A un villano Que es Gru Que es calvo O sea, los Minions tratan de imitar a su señor Además Son malos Pero a la gente le caen bien Porque son idiotas Como tú Pero es así Es así Yoda Está desmontado Yoda Yoda Venga Yoda Estás de cachondeo, ¿no? Yoda Yoda Yoda, el maestro Jedi Claro ¿Cómo que no es malo? Vamos a ver Lo primero Se supone que es el jefe de los Jedi Y está Las guerras clon Sentado Ahí, tocándose la pimporra De entrada Exterminan a los Jedi Los extermina Garbader Que se queda calvo Vale ¿Y qué hace Yoda? Se pira Se enfrenta a los malos No, no Se va Se va al pantano A darle a la castaña Y luego Luego Luke va Ay, por favor Jedi Yoda Entréname Y Yoda no quiere No quiere entrenar Le dice No, tú tienes pelo No, tú vas a ser bueno No me interesa No me interesa Que el bien se contagie por el mundo ¿No? Por eso no he hecho nada Soy más poderoso que Darth Vader Pero no he hecho nada ¿No? Porque dejó que la calvicie se extienda ¿Qué más? No le entrena Y cuando por fin accede ¿Qué le entrena? O sea, ¿qué entrenamiento le da Luke? ¿Ir por lianas? Eso es muy útil Si eres Tarzan No si eres un Jedi ¿Qué le enseña? Levantar piedras ¿Para qué? ¿Para qué? Da volteretas ¿Y para qué sirven las volteretas? Si luego Darth Vader hace así Y te corta la mano En fin Creo que le esquivaba así A Darth Vader Una puta mierda Le corta la mano Y le deja ahí liseado Bueno, total ¿Y qué hace luego? Yoda En la tercera película Va Luke Ay, por favor Yoda, ayúdame No, no, no Me tomo la cama Y desaparezco Y no aparezco Hasta que el imperio está derrotado Y que aparece Como fantasma Para atormentar a Luke Por las noches Vamos, vamos ¿Me has rebuscado eso? Que vamos ¿Qué rebuscado? Es el mensaje que viene en la película Venga Que no, que no Que no vas a encontrar un calvo bueno, Penny Que sí, que sí ¿Has dicho Pini o has dicho Pene? Penny Pues Toretto Calvin Diesel Calvin Diesel Vamos a ver No tiene sentido Un pavo que ha estado en la cárcel Por darle la paliza a uno Un tío que se dedica a robar coches A operaciones ilegales La policía está siempre persiguiéndole ¿Cómo puedes decir Que un bueno Le está siguiendo siempre a la policía? Algo malo habrá hecho Y encima en la última película Traiciona a sus amigos O sea, es decir Dentro del grupo Que son todos malos Eres el más malo de todos Pero Malo, malo El protagonista Bueno, pero es el protagonista malo En Breaking Bad También es el protagonista malo Y calvo Malos todos Calvos, malos Venga A ver El Mutant Roshi A ver Con Dragon Ball Podríamos hacer un vídeo Solo para Dragon Ball Porque todos son calvos Todos los malos de Dragon Ball Son calvos Pero Mutant Roshi Es el peor El más malo de todos A fin de cuentas Freezer o Boo O Cellular Lo único que quieren es Destruirlo todo Pero Pero Mutant Roshi Es el peor de todos El peor El peor Vamos a ver Estamos hablando de un señor Que vive solo con una tortuga Vete tú a saber Lo que le hará La pobre tortuga Para empezar Con lo salido que está No me quiero ni imaginar La pobre tortuga Lo que tiene Bueno A ver Y vienen dos niños Dos niños de 5 o 6 años Oiga por favor Entréneme Y dice Vale Darme revistas porno A niños de 5 años Traerme una tía buena Para que pueda asobarla A niños ¿Me está diciendo eso? A niños Y luego viene Bulma Y dice Hostia Te doy la bola de Dragon Enséñame la braga Bulma Y se levanta la falda Y tú ahí con la baba colgando Y le sale sangre a la nariz Y luego Bulma Dame la bola de Dragon Y te toco las tetas Que es un disfrazado Pero Pero Joder La intención es esa Es tocar A una chica Que es menor de edad Bulma O sea Es que Motenrosi tío Lo peor Es que ese tío Tendría que estar en la cárcel No me jodas A ver Profesor Calvici Charles Xavier Yo es que no entiendo nada Profesor Calvici ¿Qué es lo que hace El profesor Calvici Charles Xavier? ¿Qué es lo que hace? A ver Enseña Y acoge A A alumnos mutantes Para enseñarle A controlar sus poderes Y a Desenvolverse en la vida Y adaptarse Claro Son inadaptados Son niños inadaptados Estamos hablando de un señor Que está en una sala Y se dedica A buscar Niños inadaptados Con problemas Para llevárselos A vivir A su cabaña Del bosque Que está aislada Para que nadie Para que nadie Tenga control Ni vea Lo que hace Con esos niños ¿No? Pero que vive Con más gente allí Claro, claro Y vete tú A saber Lo que hacen todos Y el Charles Xavier Es el jefe De los adultos Mira, mira Es que es Sordidísimo Es sordidísimo No Es indefendible Eso A ver Homer Simpson Homer Simpson Homero Simpson En serio ¿En serio Tú consideras Que Homer Simpson Es bueno? Bueno Un tío que no trabaja Un tío que roba Que engaña a su vecino Que le quita dinero A su familia Para irse al bar En todo caso En todo caso El bueno de esta película Sería Flanders Que es el vecino Y tiene pelo Porque Flanders es un hombre Que es trabajador Es bueno Y Homer Simpson Siempre le está tomando Por idiota Y se aprovecha de él O sea Homer Simpson Es el más malo De los Simpson Otro malo de los Simpson El señor Barnes Calvo Casualidad Pues ya como mayor Pobre Mucha casualidad Mucha casualidad La radiación Le habrá hecho perder pelo Claro Pero no a Smithers ¿Ah? 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 Mucha casualidad Me parece a mí Que todos los calos Siempre sean los malos A ver Este Pedazo de inglés Para que Se alegren algunos Butters Butters The South Park The South Butters No No Es malo Es el más malo de todos Pero tiene algo de pelo Pero tiene una estrellita Tiene una estrellita aquí Vale Pues como tú Tú tienes una estrellita aquí Pero por aquí Por aquí Se ve el cartón Pues como Butters Y es un niño de 8 años Que está calvo O sea Fíjate lo crueles que son Pero vamos a ver Ese es el más malo de todos Mucho peor que Carmen Mucho peor que el chef Es el peor de todos ¿Qué hace Butters? Butters es cierto Es el tonto Que todos se ríen de él Pero ¿Qué identidad oculta Tiene Butters? ¿Qué identidad oculta? El profesor caos Que quiere destruir el mundo O sea En el fuero interno Es un malvado Que quiere destruir el mundo Butters? Y de hecho siempre lo intenta Lo que pasa es que es tan tonto Que no es capaz de hacerlo Vale En este caso se da Que es malo y tonto a la vez Pero malo a fin de cuentas Pues nada chicos Si se os ocurre un calvo Que sea bueno Que este no os pueda rebatir No lo vais a encontrar Dejadlo en los comentarios Porque es que es imposible Es imposible Pero es que son todos malos Es que es así ¿Tenéis algún calvo bueno? Decídmelo en un comentario Y vais a ver que no es bueno Os voy a demostrar que no es bueno Y si queréis un especial De esta sección Únicamente con personajes De bola de dragón Pues yo que sé Poner pin y calvo Si ponéis pin y calvo Si ponéis pin y calvo Eso interpreto yo Que es para hacer el de bola de dragón No Porque si no Todo el mundo va a poner pin y calvo Y no van a decir Calvo malvado Ni calvo bueno Ni nada Bueno Venga Pin y calvo y el calvo bueno Vale Así hacemos Recordad Que si os ha gustado el vídeo Dadle like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego!